A horas de la gran final del fútbol colombiano, 1.500 policías garantizarán la seguridad de los hinchas y los aficionados que lleguen al Pascual Guerrero. En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero todo está listo para la final este sábado a las 4 pm. 1.500 uniformados garantizarán la seguridad de los asistentes y la comunidad en general. Estos hombres y mujeres de la policía estarán ubicados en anillos de seguridad no solo dentro y fuera del estadio, sino también en 52 sitios priorizados de la ciudad como la estación del transporte masivo, la avenida Roosevelt, la calle Quinta, la carrera primera, parque Templete y parque de las Banderas, con lo que se busca prevenir desmanes, ejercer control y ofrecer tranquilidad antes, durante y después del encuentro deportivo. En este momento en Cali hay mucho policía y estamos metiendo casi 1.500 policías para el partido a controlar la situación. La apertura de puertas para el ingreso de público al estadio será a partir de las 12 del mediodía. No se permitirán personas sin boleta, dos cuadras a la redonda del estadio.